No fue de otra vida, fue esta, es esta Ahora quiero entender todo, como se hace para vivir una vida vacía Como se hace para vivir una vida llena de nada Sigo preguntando por qué tanto, como se hace Sigo preguntando por qué tanto, si habrá valido la pena quedarme sin el canto Pero mi encanto viene de él, aprende a amarme mujer, a sentir sinfónicas Al tocar mi piel, que me levante de un salto, pasar rápido Necesito ese papel pa' llenarlo y soltarlo al universo Confesando lo dulce de sus besos, sabor a miel Pa' inhalarlo y dejarme gozando el roce de su pincel Yo no soy su príncipe, apenas llego a mendigo, a mendigo a diario No por el señor, sino por todo lo que he logrado Tener yerba, dentro del armario, arme río Mírame, tú completas este vacío El día que me falte mota le pondré Si no lo lleno, tengo ron guardado y algo de LCD El ritmo nunca dejó de ser Mi compañero fiel desde los trece de cuando empecé Cuando escuché a Sacher, a Sato también Pero de niño me fui por ese camino donde tosan frío Saben valorar un hermano, pero mantendemos De donde sale la rata y no moleste si no quiere su cuerpo con los gusanos Aunque siendo sincero, no somos tipos tan malos Estamos concentrados en música, concretando Para ir al antro, hacer a tu chica bailar La colgamos, nos quedamos haciendo rap La plata de la entrada en un copete fue a parar Y el pasaje a despegar Quien pilota no lo sé, donde irá a parar también Déjenos volar, después tiramos my day